Muy buenas noches a todos nuestros asistentes. Nosotros, un grupo de investigación guía y el grupo de atención primaria, perdón, el grupo de atención primaria guía y la red latinoamericana de atención primaria, Group Foundation y el grupo de investigación de la Fundación de la Ariandina, queremos darles la bienvenida a este, el primer taller virtual de capacitación, actualización e innovación e investigación en enfermería. Este grupo, preocupado por casos continuados de capacitación, reflexión y discusión y actualizaciones sobre ciertos temas de interés y procesos de investigación, nos preocupamos por generar estos tipos de talleres. Este es un taller que tiene cuatro sesiones. El día de hoy es la primera sesión de la cual nos va a acompañar una experta en el tema. El tema es uso de Iramutec en las investigaciones cualitativas en enfermería. Es de aclarar que este es un software que nos puede ayudar a todas las investigaciones cualitativas, no solamente las de enfermería. Por eso traemos este tema tan relevante a este taller de investigación. Para comenzar y para dar apertura a nuestro gran evento, tenemos a la directora del Programa de Enfermería de la Fundación Universitaria del Área Andina, Clemencia Cuellas, la cual nos va a dar unas palabras para nuestra apertura. Profesora Clemencia, el auditorio es todo suyo. Muy buenas noches, qué rico tener un público tan nutrido, eso me encanta. Estamos enhorabuena porque es el año donde recopilamos Nursing Now, enfermería ahorita, y yo pienso que la investigación hace parte fundamental del holismo que tiene la salud. Enfermería es la piedra angular de todas las investigaciones en salud, no solo, cada vez se habla más también de investigaciones interdisciplinarias y transdisciplinarias, entonces es un gran honor tenerlos acá. Les digo que nutrido porque tenemos más de 450 asistentes, hay estudiantes, enfermeros, diferentes profesiones, y no solo de Colombia, sino de varias partes del mundo, entonces sean todos bienvenidos. A pesar de la virtualidad, es un momento de oro también que nos permite hacer estos encuentros masivos. Ojalá lo disfruten mucho. Yo les decía ahorita a las compañeras que la temática está de lujo, unos temas muy relevantes en investigación, muy propios, entonces ojalá disfruten muchísimo la jornada, que los temas están espectaculares, y esta va a ser la primera de muchos encuentros que vamos a tener. Cada vez, yo les decía ahorita que también el trabajo interdisciplinario, y el trabajo colaborativo y en red de varias universidades y de asociaciones, permite que se avance más. Y si mezclamos conocimiento, investigación e innovación, y transdisciplinariedad, estamos para hacer grandes cosas en salud y grandes avances. Entonces, bienvenidos y muy buenas noches para todos. Muchas gracias, profesora Clemencia. Realmente, para nosotros es un honor que usted nos esté acompañando el día de hoy. Y le damos la bienvenida a nuestros 134 asistentes a este taller de la parte de investigación y actualización en enfermería. El día de hoy nos acompaña también por parte de la Fundación Global Foundation a Julia Andrea Cadena Martínez. Ella nos va a dar también unas palabras de bienvenida a este gran evento de apertura. Hola, muy, muy buenas noches para todos. De verdad, es un gusto, es un placer siempre compartir con ustedes este tipo de eventos desde Growing Up. Realmente es un gusto poder acompañar, y no solo acompañar, sino hacer parte de todos estos procesos que nos llevan a darnos cuenta del gran potencial que tiene nuestra profesión para seguir creciendo, para seguir investigando, para buscar las herramientas, para seguir incrementando ese conocimiento, y sobre todo para seguir incrementando esta red que nos comunica, como bien lo ha dicho la jefe Marcela, no, la persona, discúlpeme, no recuerdo el nombre, Edna, si me ayudas. Pero, Clemencia, gracias, gracias, con la jefe Clemencia, que dije, incrementar todas estas redes que no nos dejan límites, es decir, que no solo la virtualidad, sino todo el tema de conocimiento tiene un sinfín de cosas por hacer. Entonces, es un gusto poderlos acompañar en estas estrategias virtuales que buscan solamente nuestro crecimiento. Growing Up, como fundación que busca promover estos espacios, acompaña esta noche. Yo voy a estar aquí esperando sus preguntas para poderlos acompañar al final. Un saludo de parte de toda nuestra junta directiva, de parte de Javier Rodríguez, que es nuestro representante legal, de nuestro presidente Johan Tapiero, de nuestra vicepresidente Sandra Ponte, y de nuestro compañero Edwin, que también nos está acompañando desde la junta directiva. Un saludo muy especial para ustedes. Qué gusto también poder contar esta noche y hacer parte de este equipo con la Fundación Universitaria del Área Andina y con la Universidad Uniquindío. Entonces, estamos súper prestos. Recuerden también que para continuar con todos, con este dinámico y con este evento, que ya Edna les va a explicar más adelante, que sigue después de esto, de este maravilloso evento, nos pueden seguir por todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, donde posteriormente va a quedar subida esta primera parte del taller de capacitación y todos de aquí en adelante. Entonces, estén súper pendientes. Vamos a estar acompañándolos y disfrutemos de esta noche, de esta noche de conocimiento, de esta noche de ver y abrir otros panoramas y otras herramientas dentro de este taller. Un gusto, muchas gracias Edna y bienvenidos todos. Sí, definitivamente bienvenidos a nuestros 167 participantes el día de hoy. A este nuestro taller de innovación en enfermería. Para nosotros es de vital importancia realmente estas actualizaciones, estas innovaciones que se están dando a nivel de enfermería. Y por qué no saber un poco más sobre lo que son los software y más adelante tendremos diferentes talleres como ustedes pueden observar. Vamos a mirar cómo mirar ese posible error y nuestra hipótesis con la doctora Natalia Ramírez. Vamos a aprender a hablar de revisión de la literatura, donde analizaremos las revisiones narrativas, las revisiones integrativas, revisiones copo y revisiones sistemáticas para nuestros estudios de investigación. Y posteriormente tendremos al doctor Eric Landeros desde México, donde nos mostrará una revisión sistemática que desarrolló con relación a los artículos publicados en este 2020 con la parte del COVID-19, que es uno de sus artículos que ahorita está en revisión. Entonces, definitivamente va a ser un taller de mucho aprendizaje continuo. Son encuentros una vez al mes. Este es nuestro primer encuentro. Nuestro próximo encuentro será en octubre, después noviembre y finalizaremos en diciembre. Al finalizar les daré muy claramente las fechas y los links para que puedan generar las inscripciones. Vamos a darle el paso a nuestra profesora Marcela Correa, ella miembro del grupo de investigaciones en atención primaria en salud. También nos va a dar sus palabras con relación a esta apertura. Muy buenas noches para todos, sean muy bienvenidos a este maravilloso encuentro. Nos encanta poder compartir con cada uno de ustedes, trascender barreras, mostrarles este maravilloso trabajo en red, cómo enfermería debe repensarse, debe trabajar en equipo, debe trabajar en red. Debemos consolidarnos. Es una maravilla poder contar con cada uno de ustedes en este maravilloso espacio. Y solamente quiero decirles muy bienvenidos. Recordarles que la investigación cualitativa nos facilita nuestra práctica enfermero. Hace que sea una práctica mucho más sensible a las realidades de las personas, de las familias, de las comunidades. Nos permite tener un desarrollo teórico y práctico. Además de incorporar la competencia tecnológica, como es en este caso, de la ponencia del día de hoy, el uso del Iramutek. Muy bienvenidos. Un abrazo muy caluroso desde Armenia, desde nuestro hermoso eje cafetero. Feliz noche y que disfruten el evento. Muchas gracias, profesora Marcela. De verdad, para nosotros es un honor también que nos estés acompañando el día de hoy en representación del Grupo de Atención Primaria en Salud de la Universidad. Sin más pormenores, vamos a comenzar con la presentación de nuestra conferencista al día de hoy. Disculpe, ella es enfermera. Es la doctora Lina Karina Bernal Ordóñez, enfermera docente del Programa de Enfermería de la Fundación Universitaria del Área Andina. También es docente del Programa de Enfermería de la Universidad del Quindío. Es magíster y doctora en enfermería de la Universidad Federal de San Carlos, Brasil. Miembro del Grupo de Investigación y Atención Primaria en Salud, Guías. Miembro del Grupo de Investigación de Enfermería, Rizaralda, de la Fundación Universitaria del Área Andina, Sede Pereira. Miembro del Grupo de Estudios, Políticas y Prácticas en Salud de la Universidad Federal de San Carlos, Brasil. Miembro de la Red Latinoamericana de Enfermería en Atención Primaria en Salud. Y miembro de Grupo de A Fundación. Le damos la bienvenida a la doctora Lina Karina Bernal. Hola, Egra, muchísimas gracias. Buenas noches para todos. Buenas noches a la gente de Femencia, a Yulia, a la gente de Marcela. Y buenas noches a todos los asistentes en esta sesión del día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación, por ustedes haber acercado esta invitación de reunirnos el día de hoy y hablar en este tema que hoy nos congrega, que es la investigación en enfermería. Bueno, sin más preámbulos, entonces, quiero empezar, entonces, dando como una breve introducción. Hoy vamos a conversar un poco sobre el software IRAMTEC. Resulta que en investigación, en ciencias de la salud, no solamente en ciencias de la salud, sino en las áreas sociales, en las áreas humanas, hay diferentes softwares que auxilian a los investigadores para el análisis de los resultados de investigaciones cualitativas. Entonces, la idea del encuentro del día de hoy es que podamos hablar un poco sobre cómo este tipo de softwares, en este caso IRAMTEC especialmente, puede ayudarnos a nosotros en el desarrollo de productos en investigación cualitativa en enfermería de mejor calidad. Antes de eso, antes de empezar con el contenido teórico, quiero empezarles a hablar un poco sobre cómo el IRAMTEC cayó en mi vida, cómo yo me di cuenta del IRAMTEC. Resulta que, como ya lo mencionó Hernán anteriormente, yo realicé mi la maestría y doctorado en Brasil, yo soy colombiana, caleña, y durante la construcción de mi proyecto, de mi tesis doctoral, mi tutora, la asesora de mi tesis, en Brasil, ella me dijo, Lina, no, definitivamente aquí en Brasil, en esa época, pónganle ustedes cuando yo inicié el doctorado, fue en el 2013, pero sí, en el 2015, perdón, me dijo, Lina, no, tenemos que pensar en un software, utilizar un software para que analices los resultados de la investigación, porque en Brasil, las revistas se están exigiendo muy rigurosamente que los estudios cualitativos utilicen algún tipo de software que consigue ese proceso de análisis de los datos. Entonces, inicié yo esa búsqueda en internet de cuáles softwares, para mí este era totalmente desconocido, porque en la investigación de la maestría, yo no utilicé software ninguno, yo hice el análisis categorial temático guiándome en la teoría de Valdán, pero lo hice manualmente. Entonces, me dediqué a buscar en la bibliografía, en internet, los softwares, existían varios en ese entonces, me llamó mucho la atención otro que se llama Alceste, él también es un software para análisis de datos cualitativos, pero cuando me fui a, como al bar farmacé, me di cuenta que era un software biográfico, no tenía acceso libre. Entonces, me encontré con Iramutek, me encontré con Iramutek y me di cuenta de que era un software gratuito de libre acceso y que seguro que yo estaba leyendo, es un software de fácil manejo, simple, y pues obviamente hay que cacharrearlo y hay que aprenderlo a manejar, pero pues no es de un manejo complicado. Entonces, de esa manera, fue que llegó el Iramutek a mi vida, a partir de mi tesis doctoral, y pues ahora, en este grupo de pandemia y pospandemia, donde esta situación nos ha abierto a nosotros muchas posibilidades de uso de herramientas tecnológicas, no solo para la educación, sino también para la investigación, y por lo menos tenemos nosotros que aprovechar y consumir y utilizar esas herramientas y esas tecnologías que desafortunadamente, en investigación cualitativa, en enfermería, poco, poco se utilizan, porque no hay conocimiento de este tipo de herramientas que están al alcance de todos y que están disponibles para todos. Entonces, esperamos que con esta breve charla, esta breve sesión sobre Iramutek, pues podamos estimular a las personas a que utilicen, a que primero se acerquen un poco más, conozcan un poco más del software, y que se estimulen para utilizarlo en sus investigaciones que ya estén desarrollando o en futuras investigaciones. ¿Listo? Porque necesitamos nosotros, enfermeros, en investigación cualitativa, apropiarnos de las tecnologías y de esas herramientas tecnológicas que nos brindan, y pues que están al alcance de todos. Bueno, la pertinencia, ¿puedes pasar de una forma a la próxima? La pertinencia y la importancia del uso de software en el análisis de datos textuales, como es los datos que obtenemos en investigaciones cualitativas, esa pertinencia está precisamente porque en la pirámide, no sé si ustedes han visto en la pirámide de clasificación de las evidencias, tenemos en la cúspida de la pirámide los estudios de tipo de revisión sistemática y metanálisis, como los estudios o las evidencias mucho mejor, las mejores calificadas y clasificadas. Y resulta que los estudios de tipo cualitativos están en la base de la pirámide, entonces los estudios cualitativos no están tan bien aceptados entre esa clasificación de las evidencias científicas o están tan bien vistos y tan bien aceptados como nosotros quisiéramos. ¿Y por qué? En gran medida eso se debe a la cuestión de la subjetividad de la interpretación del investigador en los datos que se producen en la investigación cualitativa. Entonces, esa dificultad de que los estudios cualitativos presentan a la hora de ser aceptados en una revista científica cuando comparados con artículos provenientes de estudios cuantitativos, esa barrera y esa dificultad de la clasificación de los estudios cualitativos entre la pirámide de clasificación de evidencias está asociada principalmente a la cuestión de la subjetividad de la interpretación de los datos que nosotros hacemos en nuestras investigaciones. Entonces, el uso de estos tipos, de estos software, de estas herramientas tecnológicas nos ayudan a nosotros de cierta forma a disminuir la subjetividad en la interpretación de los resultados de las investigaciones en busca de aumentar el rigor, el rigor metodológico de las investigaciones cualitativas. Entonces, por eso es tan pertinente y tan importante que nosotros conozcamos estas herramientas y aprendamos a utilizarlas. Otra importancia y otra pertinencia de este tipo de herramientas es porque en investigaciones cualitativas nosotros obtenemos un gran volumen de datos, ¿sí? Porque en las investigaciones cualitativas pues nosotros realizamos entrevistas en profundidad, se pueden realizar grupos vocales de diferentes técnicas que se utilizan y entonces se obtienen un gran número de datos, lo que dificultaría si no se utiliza un software, dificultaría el análisis. Muchas veces una investigación cualitativa se ve manipulada en la población que va a participar en la investigación por el hecho de que el investigador no tiene la capacidad o la, sí, la capacidad para manejar un gran volumen de datos. Entonces, se reduce la población de los participantes debido a eso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, imagínense ustedes que yo conocí una investigación en Brasil donde realizaron 40, hicieron una investigación cualitativa con 40 participantes, hicieron entrevista en profundidad y cada entrevista duró en promedio dos horas. Entonces, imagínense ustedes cuando se transcribieron esas entrevistas el volumen tan inmenso de datos y de textos que esa investigación produjo. Si no se cuenta con el dominio de una herramienta de este tipo, un software, el análisis de esos resultados, pues primeramente logísticamente va a ser muy complejo, casi que imposible y van a haber muchos más riesgos de cometer sesgos o riesgos metodológicos en las interpretaciones y en el análisis de esos resultados. Entonces, el software también es pertinente para auxiliar en el análisis de gran volumen de datos que provienen de las investigaciones cualitativas. Bueno, algo que es importantísimo aclarar y es un error muy común que se encuentra que se llama, se cree que el uso de softwares de este tipo se les consideran métodos. Me disculpan si se escuchan por hablar en la casa y está muy joyosa justo ahora. Bueno, un error muy común es creer que el uso de estas herramientas se considera como un método. El software no es un método, no es un método de análisis, es apenas una herramienta que auxilia y apoya al investigador, los investigadores para realizar el análisis de los datos y de los resultados de las investigaciones. Pero no es un método, es apenas una herramienta para auxiliar este proceso de análisis. ¿Listo? Importantísimo aclarar, el investigador es el que hace el proceso de análisis e interpretación. El software por sí solo él no analiza los datos, él nos ayuda a hacer un análisis estadístico que ahora lo vamos a ver un poco más con detalle, un análisis estadístico de los datos cualitativos, pero quien hace la interpretación, quien hace el análisis de esos resultados es el investigador. Entonces, el investigador continúa siendo el protagonista de su investigación porque al final ¿quién es el que hizo la investigación? Pues nosotros, ¿cierto? ¿Quién recogió los datos? Nosotros. ¿Quién conoce mejor esos textos y esas conversaciones que se dieron en la recolección de los datos? Nosotros mismos. Entonces, nosotros continuamos asumiendo ese papel de protagonistas en el análisis de los datos que el software Iramutek ni ningún otro software hace por sí solo. Ellos solamente nos ayudan a hacer el análisis estadístico, análisis estadístico de datos cualitativos, nos ayuda a organizar la información y a generar unas gráficas, unos tipos de clasificaciones que nosotros investigadores vamos a utilizar para poder realizar la análisis y la interpretación. ¿Listo? Bueno, puedes continuar. Ah, perdón, déjala allí. En esta diapositiva, en la anterior forma, en esa diapositiva hay algo muy importante de un autor que dice que los software de análisis cualitativos se crearon para proponer una superación de esa dicotomía que hay entre los estudios cuantitativos y cualitativos que no se pueden mezclar, que lo cualitativo es 100% texto, palabras y lo cuantitativo es 100% números y que no puede haber como una combinación entre lo uno y lo otro. Los software resulta que ellos fueron propuestos y de hecho proponen una superación de esa dicotomía porque posibilita a través de esos software que los datos textuales provenientes de una investigación cualitativa sean analizados cualitativamente pero a través de análisis estadísticos. Porque vamos a ver que al CESTI del que yo hablaba anteriormente y la BOTEC es el que estamos hablando hoy que son softwares para análisis de datos textuales ellos utilizan bancos de datos y análisis numéricos estadísticos sobre los textos. Entonces en cierta medida la utilización de estos softwares nos ayuda a nosotros a superar esa dicotomía como dice allí la palabra entre lo cual y lo cual puedes continuar por favor. Bueno, entonces el contenido de hoy como ya les dije anteriormente no quiero pretender nada de eso no quiero ser pretensiones decirles que voy a hablarles aquí de todo porque realmente Iramutet ofrece muchas utilidades muchas opciones de análisis inclusive tiene cinco tipos de análisis pero aquí yo traigo compartirles a ustedes algunas generalidades la idea es que tengamos una aproximación al software voy a hablar un poco entonces sobre la introducción al análisis textual cómo se elabora el corpus textual eso es un elemento que es muy importante para la utilización del software cómo se definen las variables ilustrativas y los tres principales tipos de análisis o por lo menos los que yo he tenido la experiencia de manejar un poco y es nueve palabras análisis de similitud y la clasificación jerárquica de similidad son cinco tipos de análisis lo que es lo que podemos hacer con el software Iramutet pero yo hoy les voy a hablar un poco un poco más de estos tres tipos que tengo aquí en la diapositiva podemos continuar bueno los objetivos de esta sesión o de este taller yo les he propuesto estos que nos familiaricemos con la utilización y las aplicaciones que nos provee el software comprender el potencial de uso que tiene este software caracterizar el tipo de corpus adecuado para que podamos utilizar bien el software y tenía aquí este último como una tentativa aunque no creo que lo podamos hacer porque esto requiere de un tiempo mucho mayor experimentar el funcionamiento del software realmente yo esto lo di en un curso y nos echamos ese día del curso con otros docentes de enfermería casi todo un día mínimo una mañana porque tiene su tiempo de teoría y tiene su otro momento de práctica que es la instalación de los software que son necesarios porque no solamente se requiere descargar el viramute también se requiere descargar otras aplicaciones para que funcione adecuadamente entonces con eso la descarga de las aplicaciones de los software y poner en marcha y en práctica el taller pues eso se requiere de otro espacio y de otro tiempo pero entonces por lo menos con que tengamos esa familiaridad y ese conocimiento y ese acercamiento teórico con el software pues creo que nos damos por dos servidos puedes continuar por favor bueno entonces el software Iremute hablando un poco de las generalidades una introducción a este software es un software que fue creado por Pierre Ratinot no sé ni cómo se pronuncia el apellido es un doctor es un profesor francés que trabaja en la universidad de Toulouse en Francia fue creado por él tiene ya algunas varias versiones sí entonces está Iremute en 0.7 que es como la última versión es gratuito de libre acceso y para que se pueda utilizar adecuadamente se debe descargar otro software que es el software R si no sé si algunos de ustedes hayan tenido conocimiento el software R es un software que genera tipos de análisis cuantitativos se utiliza para la elaboración de gráficos y cálculos matemáticos y estadísticos entonces es netamente cuantitativo pero Iremutec se ancora y utiliza las bases y las bases pues de datos y los análisis que contiene el R el software R entonces para que para que veamos que efectivamente el Iremutec siendo un software para análisis de datos cualitativos se utiliza de software totalmente cuantitativo entonces necesitamos descargar también en nuestro computador el software R para que el Iremutec pueda funcionar adecuadamente puedes continuar bueno mientras avanza la diapositiva entonces en la próxima diapositiva habla también del software R de datos está más adelante bueno entonces podemos hablar aquí sobre el análisis textuales que se constituye una familia de técnicas que permiten utilizar métodos estadísticos y numéricos como ya lo había dicho en los textos que son los que producimos en las investigaciones cualitativas este tipo de análisis nos permite a nosotros explorar poderosas herramientas y materiales para el análisis de textos y que realizan la construcción de categorías por ejemplo uno de los análisis que vamos a ver más adelante es el CHD que es la clasificación jerárquica descendiente es la que más se asemeja al tipo de análisis que nosotros hacemos en investigación cualitativa manual que es el tipo de análisis de contenido o análisis categoría temática que es crear nuestras categorías inductivas emergiendo de los resultados por orden de similitud y las agrupamos en categorías eso también se puede hacer en este tipo de análisis y la en el análisis CHD que es el de clasificación jerárquica y bueno en eso consiste generar categorías construyendo una representación a partir de los segmentos de textos que comparten el mismo como la misma raíz la misma raíz de la familia de las palabras bueno el software Iramute es utilizado en el estudio de las ciencias sociales humanas resulta que el profesor francés Pierre él pertenece a las ciencias humanas y ciencias sociales allá en Francia aquí en Latinoamérica el software entró en Latinoamérica gracias al doctor Brigido Camargo que es un profesor de la Universidad Federal de Santa Catarina en Brasil entonces en Brasil fue la primera adaptación que se le hizo a este software que originalmente es francés la primera adaptación fue en Brasil por este profesor de la Universidad Federal de Santa Catarina en el sur del Brasil y pues a partir de allí a lo largo de estos años han venido realizándose diversas adaptaciones ya hay una adaptación al español de hecho cuando descargamos ambos programas tenemos la opción de descargarlo en su versión en español también entonces eso es algo muy importante el Iramutec da mis análisis estadísticas de textos similares a las del software Alceste que es el que ya les mencioné por si de pronto alguno ya haya tenido acercamiento con Alceste sin embargo el Iramutec proporciona otras opciones de análisis que el Alceste no nos permite como les dije con el Iramutec tenemos 5 opciones de análisis que las vamos a ver más adelante y pues puede desarrollar el Price en el año 2009 podemos continuar es importante antes de adentrarnos en el conocimiento del software que tengamos claros algunos conceptos estos conceptos son muy utilizados y ustedes los van a ver muchísimo cuando ya descarguen sus computadores el software y es necesario que tengamos estos conceptos primeramente interiorizados estos son el Corpus como ya les dije el Corpus es la primera es la primera etapa que se debe ejecutar para realizar un análisis en Iramutec el Corpus hace referencia al conjunto de textos que nosotros queremos analizar por ejemplo el conjunto de entrevistas cuando nosotros investigadores empezamos la transcripción de nuestras entrevistas sean dos sean tres sean cuarenta sean cincuenta las que sean nosotros las transcribimos en un solo texto cierto que nosotros en estos momentos lo realizamos en Word pero es como la herramienta que utilizamos para hacer la transcripción de nuestras entrevistas ese Word que contiene las diez las quince las treinta entrevistas transcritas a eso se le denomina el Corpus en el Iramutec entonces el Corpus es el conjunto de los textos o de las entrevistas que vamos a analizar el siguiente término es texto texto hace referencia a cada una individualmente de esas entrevistas entonces sería el conjunto de segmentos de texto o sea cada entrevista y segmentos de texto resulta que el Iramutec él hace unas particiones o unas divisiones automáticamente en todo el Corpus en todo el Corpus él los segmenta más o menos en cuarenta palabras eso que va en unas tres líneas aproximadamente entonces va haciendo segmentos para facilitar el conteo estadístico de las palabras por similitud y por su y por la frecuencia en que aparecen esas palabras entonces a esos a esos cortes que hacían dentro del texto cada cuarenta palabras cada tres líneas es lo que se le denomina segmentos de texto ¿sí? entonces ¿cuántos segmentos de texto habrá en 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 nuestro texto? pues eso dependerá del tamaño y del volumen que nosotros tengamos en nuestro Corpus como tal entonces es importante que tengamos eso claro Corpus es el conjunto de entrevistas en un mismo documento texto es cada entrevista individualmente que comprenda pues el conjunto de segmentos de textos y el segmento de texto es esa partición que va a salir a nuestro a nuestro Corpus que es aproximadamente cada cuarenta palabras o cada tres líneas para facilitar el conteo estadístico y el análisis de la similitud entre las palabras y la frecuencia en que estas aparecen en todo el texto podemos continuar bueno como les había mencionado anteriormente en Iramplex se pueden realizar cinco tipos de análisis y estos son estadísticas textuales clásicas que es parecido a lo que a lo que conocemos como estadística descriptiva entonces se puede realizar este tipo de análisis se puede realizar análisis factorial de correspondencia o AFC clasificación jerárquica de similiente que es el más utilizado en los estudios cualitativos no solamente contra la vida sino en las ciencias sociales humanas también este es el más común cuando uno ve cuando uno busca la evidencia científica que haya sido publicada estudios que hayan utilizado en Iramplex uno ve con mayor frecuencia o que predomina este tipo de análisis el CHD que es el de clasificación jerárquica de similiente es el análisis más completo el más completo de todos los estudios de Iramplex y el más común en ser utilizado tenemos el análisis de similitud y el análisis de nube de palabras entonces vamos a empezar a desglosar un poquito más cada uno de estos de estos tres últimos que son los que nos estamos dando el día de hoy puedes cultivar bueno para el análisis en Iramplex entonces es necesario nosotros pasar por tres etapas la primera etapa es la preparación del corpus la segunda etapa es la selección del tipo de análisis y la tercera etapa es el análisis de la interpretación que le da el investigador a esas gráficas y a esos resultados que nos arrojó el tipo de análisis que seleccionamos podemos continuar ah bueno aquí les quería compartir el link de donde se puede descargar descargar y hacer la instalación de tanto el R como el Iramplex el Iramplex está más adelante con mucho gusto quien lo desee pues yo dejaré a disposición mi correo electrónico para compartirles mis links en el software R hay diferentes versiones hay una última versión el R tanto el R como el Iramplex se puede descargar en Windows o en equipos que usan otro tipo de no sé cómo se llama otro tipo de operador como Linux los que utilizan el SOS que utilizan los Mac entonces hay un link para descargar dependiendo de qué sistema operativo utilizamos en nuestro computador entonces yo les puedo compartir eso con mucho gusto podemos continuar entonces hay diferentes versiones del software R funciona con las diferentes versiones pero hay una última versión que es la que se está descargando pues actualmente aquí está el link también para descargar el software y la Utec es muy sencillo realmente ustedes colocan el link en internet en Google o en Safari en el navegador que ustedes utilicen y levantando descargar y es desde el momento que uno le da descargar al software la primera ventana que se emerge que se abre es para usted escoger el idioma en el que quiere realizar todo el proceso y en el que quiere manejar pues el software entonces tenemos el español en ambos software tenemos esa opción de colocar el español entonces por ese lado no hay no hay como mucha no hay mucha limitación y de ahí en adelante es darle a aceptar siguiente y siguiente hasta finalizar la instalación de los de los software en el computador listo primero se debe instalar el R antes que instalar el Iram bueno con relación a la preparación del corpus la preparación del corpus es la fase más más compleja más complicada es un poco más tediosa por decirlo así porque esta preparación del corpus de esta fase repende el nivel de optimización y el porcentaje de aprovechamiento que el software le va a hacer a nuestro a nuestro análisis si un corpus no se prepara adecuadamente si un corpus no se labora con todos los detalles y con todos los criterios y el rigor que el software el software exige pues el porcentaje de aprovechamiento que vamos a obtener del software va a ser muy muy limitado entonces realmente esa es la parte diría yo que más importante para el uso del software y la más complicada porque necesitan unos se necesita de unos detalles y tener mucho cuidado con los elementos para que nuestro corpus quede bien editado bien elaborado para que pueda ser utilizado y aprovechado al máximo por el por el ligamenter podemos continuar entonces esta es la parte que requiere mucha atención nuestra que nuestros ojos estén mejor dicho todos nuestros ojos nuestros ojos y todos nuestros sentidos estén concentrados en esta parte que es la más la más compleja bueno para elaborar el corpus es necesario instalar los equipos que no lo tengan los computadores que no lo tengan el software open office entonces como vemos con este ya son tres software que debe tener nuestro computador para poder hacer uso del ligamenter no es solamente escalar el ligamenter y ya necesitamos el R el ligamenter y este software open office para poder hacer la construcción y la elaboración del corpus porque el corpus no se puede elaborar yo sé que nosotros transcribo nuestras entrevistas en Word que es la herramienta que mejor conocemos pero una vez transcritas en Word se tiene que editar acomodar arreglar con todos los criterios y pasarse a un archivo en este software entonces hay que descargar este software primeramente para poder utilizar el ligamenter podemos continuar a lo que dice acá abajo es que algunos algunas otras aplicaciones como Excel Word yo digo que pases y te devuelvas después algunos aplicativos como Word Excel Word Pack o el blog de notas que tenemos en nuestros computadores ya instalados con nuestro paquete de office normal ellos si nosotros construimos nuestro corpus en esos en esos software en esas aplicaciones producen unos errores entonces a la hora de nosotros ir a utilizar el ir a un texto resulta que no podemos avanzar en el análisis porque nos da error o buh 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 error y entonces no sabemos no entendemos por qué qué es lo que está pasando vamos y revisamos el texto y decimos no pero es que tiene todo tiene todo bien y resulta que es el formato en el que nosotros guardamos nuestro archivo nuestro corpus entonces el corpus que elaboramos tiene que estar dentro de este dentro de este software open office ¿listo? para que no nos dé errores ni books a la hora de avanzar en el análisis podemos continuar ahora sí bueno estas son algunas generalidades que se deben tener en cuenta para la elaboración del corpus bueno algo aquí muy 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 importante que quiero resaltar es que no hay un mínimo ni hay un máximo de entrevistas de transcripción de entrevistas que se analizan en Iramuté los autores recomiendan que sea un promedio entre 20 y 30 entrevistas las que compongan un corpus pero yo ya he visto en destinaciones donde se han utilizado Iramuté con 40 entrevistas como la que les suele inicialmente o inclusive con 10 entrevistas o menos entrevistas que eso y entonces no no hay como una regla que diga que tienen que ser de tantas tantas entrevistas eso es independiente se sugieren los autores que sean de 20 y 30 pero pues no 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 es una regla pues de hoy se puede utilizar Iramuté con menos que eso o más que eso bueno se debe crear una línea de comando cuando nosotros ya pasamos nuestro nuestro corpus al formato el open office que es el software que vamos a utilizar para la construcción de nuestro corpus cada entrevista cada texto debe iniciar con una línea de comando que es lo que aparece aquí en asteriscos hay cosas que nosotros no entiendo que yo por medio no entiendo por qué pero así no es como lo dice el software y así debe ser toda línea de comando la línea de comando sirve para identificar cada participante identificar cada entrevista identificar ese texto específico que usted va a analizar entonces por ejemplo aquí tenemos este sería un primer texto la que aparece aquí y el de abajo sería un segundo texto aquí tendríamos dos entrevistas por decirlo así y la línea de comando es lo que está entre paréntesis entonces inicia siempre la línea de comando con cuatro asteriscos espacio asterisco y de ahí en adelante se puede colocar únicamente la la identificación de la entrevista por ejemplo e-1 o p-1 los recibos referencias que es entrevista 1 o participante 1 y se le pueden colocar las variables que ustedes consideren pertinentes y necesarias e interesantes para tener en cuenta en esa entrevista por ejemplo de ese participante 1 de esa entrevista 1 que se tenga en cuenta el sexo algo importante en el IAMUTEC es que a cada variable si es sexo si es escolaridad si es estrato socioeconómico si es estado si es cada variable como de la caracterización sociodemográfica de ese participante se le debe asignar un código o un número si un código numérico yo no puedo colocar variable f de femenino o variable m de masculino sino que yo coloco sexo uno si es uno masculino y dos para femenino uno si es para casado dos si es para soltero tres si es para viudo cuatro si es para unión libre uno si es para universitario dos si es para bachiller tres si es para primaria y así sucesivamente a cada posibilidad dentro de esa variable se le debe asignar un número y ese es el número que se va a colocar aquí en la línea de comando para identificar ese texto o ese participante si entonces no hay límite de variables se pueden colocar las que el investigador considere pertinentes que ustedes consideren que va a ser de interés para que el ámbito análisis analice ese texto o esa entrevista entonces esto es un ejemplo puedes pasar a la siguiente por favor aquí tenemos un ejemplo un poco más ampliado entonces como ya les dije necesitamos definir previamente la medición de cada variable entonces asignarle un código numérico a cada una de las posibilidades dentro de la variable ¿listo? entonces aquí tenemos inicia siempre con cuatro asteriscos espacio asterisco aquí dice cuestionario 005 en este caso se colocan tres dígitos si tenemos un corpus con centenas de textos si tenemos un corpus con decenas de textos utilizaremos dos dígitos o si tenemos un corpus con apenas hasta nueve hasta nueve textos entonces esta parte de la línea de comando con un solo dígito algo importante es que el guión bajo une las palabras ¿sí? siempre que queramos utilizar una palabra unir una palabra eso lo vamos a ver ahorita más adéntico se coloca el guión bajo por ejemplo cuando vamos a utilizar organización mundial de la salud para que Iramutec no reconozca organización mundial y salud como tres palabras totalmente diferentes sino como un solo término organización mundial de la salud entonces cada una de esas palabras se deben dividir con guión bajo ¿sí? entonces el guión bajo une las palabras entonces por eso se utiliza aquí guión bajo cuestionario guión bajo 005 o sea que hace referencia que esta es la línea de comando de la quinta entrevista o del quinto texto y de ahí en adelante todas las variables que consideren necesarias siempre anticipadas por un asterisco asterisco género guión bajo 2 o sea que en esa entrevista si yo definí previamente que el 2 hace referencia a masculino entonces quiere decir que esta entrevista hace referencia a un participante masculino escolaridad guión bajo 4 en la definición previa yo coloqué que 4 hace referencia a universitario entonces esta entrevista tiene un participante masculino que es universitario y así sucesivamente por eso es tan importante definir previamente la medición de cada variable a través de los números ¿sí? para que así podamos colocar las variables aquí en la línea de comando que es la línea de identificación de ese texto o de esa entrevista bueno como les dije aquí underline que es el guión bajo une las palabras el ipen que es la la rayita que no es guión bajo sino que es la guión normal ese sí se convierte en un espacio en blanco en espacio en blanco se hace para las palabras y los números siempre en arcadismo no podemos colocar los números en letras o en números romanos siempre en dígitos en dígitos como lo vemos aquí aquí en el ejemplo podemos continuar en la diapositiva Lina señora voy a hacer una pausa un momento claro para primero agradecerle a todos nuestros 23 asistentes tenemos asistentes de Perú Chile Argentina Ecuador Colombia México todos bienvenidos a este taller ya estamos en la mitad quiero invitarlos a que todos por favor diligencien el formulario de asistencia para de esa manera poder generar la certificación de nuestro taller recuerden que son cuatro talleres una vez al mes este es nuestro primer taller se certificará la asistencia a tres de los cuatro talleres entonces no olviden por favor diligenciar este formulario se va a estar mandando por el chat y recuerden colocar sus preguntas también que son importantes al finalizar nuestra tallerista responderá todas las dudas que tenga profesora Lina puede continuar gracias gracias Lina por la intervención bueno se nos fue la presentación eso ya volvió bueno entonces que se debe tener en cuenta que detalles debemos de tener en cuenta cuando vamos a elaborar el cuerpo primero la puntuación y la gramática del texto del cuerpo tiene que ser revisada se recomienda no dejar párrafos inconclusos muchas veces nosotros cuando hacemos las transcripciones de nuestra entrevista transcribimos tal cual como habló nuestro participante y entonces utilizamos palabras como o ideas que quedan inconclusas frases que no se terminan en su idea entonces eso en gramotec pues no se debe implementar no se debe realizar por lo tanto el investigador tiene que sí hacer un tratamiento al corpus o sea hacer el tratamiento muchas transcripciones párrafos que estén con ideas terminadas revisión de la puntuación revisiones gramaticales otra cosa muy importante bueno eso está más abajo en la uniformidad de las siglas si nosotros vamos a optar por utilizar las siglas en nuestro corpus entonces en todo el corpus hay que utilizar la sigla por ejemplo si yo puedo utilizar APS refiriendo mi atención primaria de salud si la primera vez la coloqué APS y más adelante coloco atención primaria de salud y más adelante coloco atención primaria pues el gramotec me va a reconocer eso como tres palabras diferentes tres formas diferentes y a la hora de hacer la asociación por similitud pues no va a contemplar como pues va a cumplir va a cumplir ¿cómo se dice? contemplarlo como términos diferentes entonces por eso hay que tener mucho cuidado en unificar si es vamos a utilizar APS entonces siempre que nos retiramos a APS atención primaria vamos a colocar como APS si es OMS entonces OMS o el nombre por extenso Organización Mundial de la Salud y siempre recuerden unir a cada palabra con el el guión bajo ¿sí? con Underline siempre se deben unir las palabras que pertenecen a uno mismo a un mismo término se deben unir o se debe usar la sigla hay que tener mucho cuidado con eso suprimir las intervenciones del investigador cuando ya estamos en el corpus que vamos a ingresar al Iramutec nosotros debemos eliminar la pregunta cuando nosotros hacemos una transcripción muchas veces hacemos transcripción de pregunta respuesta pregunta respuesta en cambio en el Iramutec se debe suprimir la intervención del investigador o sea las preguntas o los comentarios que haga el investigador durante la entrevista o durante el grupo focal o durante pues el momento de recolección de la información durante la narrativa que se yo se debe suprimir la intervención del investigador y dejar únicamente los datos provenientes de nuestros participantes no justificar el texto justificar es que aparece todo así bien lineal de izquierda a derecha no no se justifica el texto no se usa negrita no se usa tálico opusivo no todo está en esa uniformidad de la formatación del texto usar los números en la forma algalítmica en dígitos como ya lo dije no se deben usar los números en letras entonces si yo tengo por ejemplo si hay un participante digo si nosotros hacemos tres grupos educativos en el mes entonces ese tres se debe transcribir en letras no en números no usar símbolos como comillas signos de pesos porcentajes eso no lo reconoce el irante puede que nos dé error o un bug cuando queramos avanzar en el análisis entonces evitemos utilizar cualquiera de estos símbolos podemos continuar entonces aquí hay un ejemplo de cómo es que nosotros transcribimos generalmente nuestras entrevistas en su transcripción original vemos que está la pregunta del investigador y abajo la respuesta pregunta y respuesta en esas respuestas vemos que hay frases incompletas por ejemplo pero a veces también y quedan juntos suspensivos esa frase sin terminar que no sabemos qué fue lo que quiso decir el participante o en el momento si lo sabemos en el momento de la entrevista pero a la hora que vamos a hacer la transcripción no nos acordamos de cuál fue la idea que el participante nos quiso dar con esa con esa respuesta entonces eso es mejor por matarlo si no recordamos la idea que el participante nos quería decir en ese momento con esa frase eliminemos ese pedazo de nuestro corpus es mejor es mejor eliminar lo que nosotros no recordamos y no tenemos cómo tratar si nosotros recordamos porque fuimos nosotros los que realizamos la entrevista y recordamos qué fue lo que esa participante quiso decir en ese momento con esa respuesta entonces se puede hacer el tratamiento y se puede hacer el tratamiento y poder hacer pues que el corpus quede uniforme en esa composición entonces esto es un ejemplo de cómo mi hija está por allá atrás entonces queremos ver pasar a la siguiente a la siguiente la positiva de cómo quedaría entonces el corpus ya tratado en formato de corpus para ingresar al Iramute ¿puedes avanzar en una por favor? entonces en ese ejemplo en ese ejemplo habíamos visto frases inconclusas ¿cierto? aquí este es un trecho de un corpus de un texto que compone el corpus que ya cumple con los criterios y con los detalles y esos elementos que exigen el Iramute entonces aquí se complementaron o se completaron las ideas que estaban inconclusas las que no se recordaron se eliminaron entonces se quitó dentro del texto se colocaron los signos de puntuación en donde vivían ¿sí? y se le dio un sentido a las ideas entonces la idea no es manipular el texto no es manipular ni cambiar el sentido de lo que nuestro participante nos habló nos dijo sino que garantizando que se preserva esa originalidad de lo que el participante dijo se debe hacer la formatación y el tratamiento del texto ¿sí? entonces colocando organizando la gramática organizando los signos de puntuación eliminando ideas que no están completas organizando un poco las ideas que están confusas pero que nosotros entendimos bien y sin caer en el error de cambiar el sentido de lo que el participante dijo se puede hacer ese tratamiento entonces esto sería un ejemplo de cómo sería un texto para colocar en el post podemos seguir en la siguiente diapositiva les muestro un ejemplo del corpus que yo realicé este es un ejemplo del corpus que yo realicé en mi tesis doctoral entonces ustedes pueden ver aquí en la línea del comando yo no utilicé variables para pues tener en cuenta en cada texto yo solamente identifiqué el texto con el número consecutivo de la entrevista para saber a cuál entrevistado hacía referencia a ese texto que estaba allí entonces fueron 13 entrevistas en total entonces este ya está en el formato del software que les dije que había que descargar para elaborar el corpus entonces este es el ejemplo de mi texto doctoral del corpus que yo elaboré podemos concluir ahora una vez elaborado el corpus como ya les dije el corpus es lo más complejo porque hay que estar atentos a muchos detalles pero una vez nosotros logramos hacer esa formatación del corpus bien hecha acorde a los lineamientos del diálogo ya el resto es pan comido como dicen dicho ya el resto es mucho más fácil de manejar entonces bueno ¿cómo se hace la importación del corpus que lo tenemos allá en el software guardadito en nuestro computador como lo importamos al IramTek entonces una vez ya hemos descargado todo el software esto que aparece aquí en la interfaz del software cuando nosotros abrimos el IramTek que dijo nos dice guarda ahí en nuestro escritor del computador cuando le damos a abrir esta es la interfaz que aparece esta es la primera ventana que nosotros visualizamos acá donde está señalizando las flechitas en el cuadrito rojo que tiene la P o en archivo allí le damos importar texto importar corpus perdón es allí el lugar donde están situados y podemos darle importar el corpus ahí podemos ir siguiendo entonces allí cuando le damos importar corpus se abren unas ventanas que es como se abre una ventana con información que resume aquí está de dónde de dónde vamos a importar el corpus o sea dónde está guardado seleccionamos y le damos a abrir podemos continuar cuando ya le damos a abrir entonces nos abre una ventana que es esta que está aquí como con un resumen eso es un resumen de lo que contiene el corpus algo informaciones importantes son estas que están acá como señaladas en el rosado y aquí nos dice el número de textos que estamos analizando que vamos a analizar el número de textos que conforman el corpus en este caso fueron 21 textos o sea 21 entrevistas el número de segmentos de textos o sea los números de esas cuantas 40 palabras cada cuantas 40 palabras contó ir a mute entonces fueron 103 por ejemplo en este caso 103 segmentos de texto cuántas ocurrencias o sea ese número de veces que aparecieron las palabras el número de palabras entonces estos son datos importantes que nos arroja este resumen del corpus que ir a mute recibió podemos continuar estos datos son importantes para la hora de nosotros hacer nuestro informe final nuestro reporte del informe final colocar esos datos en ese en ese en ese informe de los resultados y empezamos entonces aquí con los tipos de análisis que podemos hacer en ir a mute entonces vamos a empezar con clasificación jerárquica descendiente o CHD este es el análisis que más se utiliza como le dije anteriormente es el que se predomina en los estudios cualitativos en enfermería que se reportan en las evidencias científicas este tipo de análisis CHD nos permite obtener clases de segmentos cuando hablamos clases de segmentos de texto estamos hablando de categorías si ellos aquí hablan de clases pero eso en nuestro léxico de nuestro vocabulario de investigación cualitativa quienes hacen análisis de tipo de análisis de contenido de tipo categoría o temático que nosotros conocemos como categorías entonces clases aquí sería algo muy parecido a las categorías entonces con este tipo de análisis lo que vamos a obtener es eso categorías o clases con que es el término que utiliza el software estas categorías o estas clases se presentan con vocabulario semejante entre sí entonces ¿qué es lo que hace el software? hace el cálculo del número de palabras que tiene el texto el corpus en este caso el corpus que es el conglomerado de todos los textos hace ese cálculo y revisa cuáles palabras se asemejan más son más familiares en su raíz pues de gramatical cuáles son las palabras que tienen mayor semejanza entre sí y las va agrupando las va clasificando en diferentes en diferentes categorías ¿sí? entonces hace eso agrupa en categorías las palabras que se asemejan entre sí y las separa de otros segmentos de texto u otras palabras que son totalmente diferentes agrupándolas en otra clase en otro grupo entonces lo que nos arroja este tipo de análisis son las categorías de análisis ¿sí? en este caso estaríamos hablando de una categorización inductiva porque las categorías emergen de los resultados ¿sí? recuerden que cuando hablamos de categorización deductiva es cuando nosotros investigadores definimos previamente previa a la reconexión de los datos definimos las categorías de análisis esa sería categorización deductiva pero cuando hacemos categorización inductiva que es cuando se construyen las categorías a partir de lo que hemos arrojado en los resultados eso es inductivo entonces este sería el tipo de categorización que hacemos aquí con el SOBA durante bueno busca obtener clases formadas por palabras que son significativas y relevantes en este estudio aquí ustedes van a encontrar por ejemplo cuando ella forma la clasificación las categorías aparecen no todas las palabras similares en esa misma clase o en esa misma categoría sino que ella lanza las que para el software por el número de frecuencia que aparecieron en esas palabras son más representativas y no son más significativas en esa clase ¿sí? entonces como les dije este es uno de los análisis más importantes más completos que arroja el Iramutek que se pueden hacer el Iramutek podemos continuar en la siguiente diapositiva entonces se muestra cómo el Iramutek divide las clases analiza el texto y divide esas clases para llegar en esta categorización o en esta distribución de clases entonces en el ejemplo vemos que hay dos categorías macro dos clases generales la segunda está subdividida a su vez en cuatro subclases en cuatro subcategorías él nos arroja el número de porcentaje de palabras que cumplen cada una de las clases las divide en colores entonces eso es algo que me llama mucho la atención de Iramutek que es muy vistoso es muy llamativo lo divide por colores los análisis entonces es algo que llama mucho la atención y pues que mi investigación cualitativa es como también visto esa cuestión del color de llamar la atención de caracterizar de esta forma acá en la parte izquierda en la parte superior izquierda donde encontramos el número de textos el número de segmentos de texto el número de formas formas de hacer referencia a las palabras que están contenidas en estas clases bueno esta información que está aquí es información también importante y relevante para cuando nosotros vayamos a elaborar nuestro informe final a escribir el artículo ya con la descripción de los resultados y el análisis de los resultados esta es una información es importantísima que se deben de tener en cuenta a la hora de hacer ese informe final de los resultados y los análisis sí algo importante que tenemos aquí para ver es al final dice 71 segmentos clasificados de 104 o sea de 104 segmentos de texto se clasificaron 71 lo cual dio un aprovechamiento un porcentaje de aprovechamiento de análisis del 68.27 por ciento los autores recomiendan que el porcentaje de aprovechamiento de análisis debe ser igual o superior al 70 por ciento entonces aquí pues no estaría muy lejano en este ejemplo no estaría muy lejano de esa de esa recomendación se recomienda que un análisis donde se aprovechó el 70 por ciento del texto es porque el texto quedó bien formatado bien el corpus quedó bien formatado bien elaborado por eso la importancia de que nuestro corpus quede muy bien elaborado y muy bien hecho porque ya se ha visto por ejemplo cuando yo inicié cuando yo me inicié en mi tesis doctoral cometí muchos errores en la elaboración del corpus entonces cuando yo llegaba a esta etapa el aprovechamiento era el 30 por ciento el 40 por ciento y eso causa mucha frustración porque no le toca devolverse otra vez al corpus y ponerse a revisar detalle por detalle línea por línea palabra por palabra para ver qué es que estamos cometiendo el error entonces por eso esa primera fase de construcción del corpus es tan importante porque de eso va a depender que el análisis se aproveche que el texto del corpus se aproveche en gran manera para poder hacer el análisis entonces esto es muy importante y esto se reporta este valor que el aprovechamiento del aprovechamiento el porcentaje de aprovechamiento del análisis del texto fue de 68.27 por ciento eso es un indicador de que de rigor y de calidad metodológica del análisis CHD1D ¿listo? podemos continuar entonces una vez vemos en esa diapositiva anterior veíamos que se clasificó en dos grandes clases y la segunda su vez se dividió en cuatro subclases entonces la tenemos de esa forma aquí también podemos verlo de esta forma donde ya vemos cada clase con las palabras que Iramutek incorporó en cada una de las clases entonces aquí ya nos aparecen las palabras más relevantes ojo eso es lo que nos arroja Iramutek ustedes ven que no nos arroja el nombre de la categoría nos corresponde a nosotros investigadores analizando las palabras que él agrupó en este grupo lila en este grupo verde en este grupo rojo y en este grupo aguamarina analizaron muy bien esas palabras que similitud tienen cuáles están allí miren que también varían hasta en el tamaño entre más grandes quiere decir que aparecieron con mayor frecuencia lo que significa una mayor un mayor nivel de relevancia o de significancia de esas palabras dentro de esa clase entre más chiquiticas pues aparecieron con más frecuencia pero que que Iramutek consideró relevantes para colocar en esta misma familia o en esta misma clase y entonces analizando cada clase con sus palabras que allí contiene le corresponde al investigador generar el nombre de esa categoría el nombre de esa clase entonces miren que aquí empieza ya el trabajo en interpretación y análisis de nosotros como investigadores y aquí comenzamos nosotros a poner a funcionar de abordar nuestra mente y nuestro lado derecho de seguido creativo para poder interpretar y generar un nombre que mejor represente esta clase de acuerdo a las palabras que Iramutek agrupó en la clase entonces ese es el resultado que nos arroja el análisis CHD de clasificación jerárquica descendiente como ven se agrupa por colores aparece aquí el número de porcentaje dentro de esas 70% de aprovechamiento aquí aparece el porcentaje de cuál clase el porcentaje de cada clase el porcentaje de palabras de cada clase entonces aquí está el nombre de la clase 1 para que nosotros le hagamos pues la interpretación y construyamos el nombre a cada clase podemos continuar ya una vez nosotros hacemos esa interpretación y generamos el nombre de las clases organizamos y organizamos pues como el gráfico ahí ya procedemos a hacer el análisis como tal de cada clase algo muy importante muy importante que tiene el IAMTE que es muy me parece muy interesante es primero que uno como investigador puede limpiar las clases él nos arroja una clase una clasificación cada clase con sus respectivas palabras pero nosotros podemos sí limpiar un poco eso por ejemplo ser clasificó dentro de ese grupo palabras que pues que consideramos que no son relevantes por ejemplo se le dice una palabra como pero más aún esas palabras que no aportan ninguna ninguna pues ninguna relevancia para nuestro estudio se pueden limpiar de las clases entonces tenemos cómo manipular o cómo cómo hacer esa esa limpieza de las clases eso por un lado por otro lado que hay una parte donde aparece concordancia hay una parte que se llama concordancia y allí a la hora de nosotros acerca el informe de los resultados ustedes se han dado cuenta que cuando uno realiza un artículo de una investigación cualitativa uno coloca el pedacito de la entrevista donde el participante digo eso específicamente que nosotros queremos rescatar en esa categoría y después de ese pedacito de la entrevista viene nuestro discurso nuestra interpretación y nuestra contrastación con otros estudios y con el marco teórico cierto entonces algo muy importante aquí en el Iramutec es que cuando le damos clic en concordancia nos aparece inmediatamente la identificación por eso es tan importante colocar la línea de comando en cada entrevista en cada texto porque cuando nosotros le damos concordancia el Iramutec nos muestra esa palabra en cuáles de los textos fue encontrada y como dijimos que el segmento de texto se hace con una división cada 40 palabras o cada 3 líneas pues entonces nos va a mostrar también como el contexto en que apareció esa palabrita en ese texto entonces nos muestra las 3 las 4 líneas donde esa palabra fue encontrada dentro de ese texto o dentro de esa entrevista así nosotros vamos a poder cuando hagamos la elaboración de nuestro informe o de nuestro artículo colocar también el trecho o el pedacito de la entrevista donde apareció esa palabra para nosotros poder hacer el análisis y la interpretación pues respectiva a ese pedacito de la entrevista entonces esto es muy interesante que no solamente nos arroja la clasificación con sus palabras sino que podemos ver también de dónde él sacó esa palabra dónde la identificó en qué entrevista en cuál pedacito específicamente para nosotros poder contextualizar esa palabra que vamos a analizar para contextualizar pues como una idea podemos continuar bueno pasamos entonces ahora al otro tipo de análisis que es análisis de similitud puedes continuar cuando se escoge este tipo de análisis se abre una nueva ventana ahorita les voy a mostrar más adelante o más adelante voy a mostrarles en la interfase que es la ventana que se abre cuando abrimos el software cuando abrimos el Iramotel ahí aparece al lado del cuadrito rojo que tenía la tequila desde donde se importaba el corpus aparecen al lado los cuadritos que hacen referencia a cada uno de estos cinco análisis entonces por eso dicen que la segunda etapa es la selección de los análisis primera etapa es la elaboración del corpus segunda etapa la selección de qué tipo de análisis que vamos a utilizar o queremos que digamos que haga y eso lo encontramos ahí ya en la página principal en la primera ventana que se nos abre ahí en el interfase aparece cada análisis con su respectivo ícono para nosotros clicar ahí y seleccionar el análisis que queremos entonces cuando seleccionamos este análisis se abre otra ventana ¿sí? pues este tipo de análisis posibilita identificar la familiaridad la ligación la similitud la conexión que hay entre las palabras de nuestro corpus entonces aquí el análisis no va a ser para clasificarlo descendientemente ni va a categorizarlo simplemente los va a reunir por similitud por familiaridad o por conexión entre las palabras auxilia en la identificación de los temas de mayor relevancia de mayor importancia en nuestro en nuestro corpus podemos continuar entonces aquí como les decía se abre una nueva ventana cada análisis incluyendo el CHD análisis de similitud la nube de palabras cualquiera de los análisis antes de usted ver gráficamente los resultados el Iramutek le abre una ventana previamente donde usted pueda como generar unos criterios unos parámetros para tener en cuenta en el análisis entonces aquí se abre esta ventana que posibilita escoger los parámetros para la construcción de ese árbol de similitud aquí la gráfica ya no es clasificación por categoría sino que se va se va a generar otro gráfico que el Iramutek llama de árbol de similitud ¿sí? entonces en esta ventana se pueden hacer ediciones por ejemplo visuales a ese gráfico como quiero que me aparezca el gráfico el tamaño del texto los colores si quiero que me aparezca con colores o sin colores qué tipo de árbol quiero que me aparezca hay un árbol que se llama el árbol raíz o el árbol matriz que ahí ya lo vamos a ver ahora y hay otro tipo de gráfico que es con halos y ahí ya nos aparece con colores y también lo vamos a ver ahora entonces una vez escogemos como esos parámetros como queremos que se nos presente el análisis y la gráfica le damos clic en ok y es solo esperar que Iramutek haga el análisis e inmediatamente se nos ya arroja la siguiente ventana con el gráfico del análisis que nosotros escogimos ¿sí? con los parámetros que escogimos podemos darle similitud este es el árbol jerárquico o el árbol raíz esta es la primera la primera opción que obtenemos en este tipo de análisis de similitud es el árbol jerárquico aquí como ustedes pueden ver hay unas palabras más grandes que otras las palabras grandes son las que están en destaque o sea aquellas que aparecieron o con mayor frecuencia en nuestro texto en nuestro corpus ¿sí? y que Iramutek destacó dentro de todo el corpus hay unas palabras un poco más pequeñas que se aproximan de esas palabras en destaque miren que en los como en las raíces o en las conexiones que tiene cada palabra cada palabra grande con las otras hay unas conexiones mucho más gruesas un poco del detallito es mucho más grueso y otros son mucho más delgados entre más gruesa sea la ramificación que nosotros observamos en este árbol entonces es mayor la conexión que hay entre estas palabras ¿sí? entonces por ejemplo vemos que el gobierno tiene una conexión muy grande con la palabra social y a su vez social está asociada con otras palabras un poco menos destacadas pero que hacen parte de esa misma familia o de esa misma similitud recuerden que ese es un análisis de similitud se hace entonces para ubicar en un gráfico de árbol como se llama irán agruparlos por las palabras por similitud y por destacar como se destacan en el corpus entonces esto es como muy importante tenerlo en cuenta algo también importante para tener en cuenta es la ubicación por ejemplo público y reforma están en sentidos opuestos aquí nos toca a nosotros como investigadores ser muy detallistas o sea él nos lanza nosotros un gráfico y nos toca a nosotros sentarnos y mirar ese gráfico y analizar ese gráfico para ver cómo podemos interpretar ese gráfico ¿cierto? entonces por ejemplo palabras que son antagonistas ¿por qué serán antagonistas? vamos a ver cuáles son las palabras asociadas a público las palabras asociadas a reforma ¿por qué será que son antagonistas? mira que por acá al lado derecho aparece comunidad y autónomo un poco más pequeño y como alejado de gobierno ¿sí? entonces esto nos sirve a nosotros este algo para nosotros analizar esas palabras que se destacan cuáles están asociadas a esas palabras destacadas cuáles palabras o grupos de palabras están más próximos cuáles están más distanciados entonces todo esto nos sirve a nosotros para generar la interpretación a este gráfico podemos continuar en la próxima diapositiva encontramos este otro tipo de árbol se llama árbol gráfica en halo ¿sí? aquí nosotros vemos representados por comunidades de palabras en una agrupación de color entonces aquí se le mete color al asunto ¿sí? entonces agrupa las palabras también y las vincula pues con un color también vemos que hay un tallo una conexión una ramificación entre cada grupo o entre cada familia recuerden que entre el tallo la ramificación sea más gruesa mayor es la la conexión que hay entre esas dos familias o esos dos grupos de palabras y entonces está por ejemplo de crisis con el grupo de euro millón y ciento en este ejemplo casi no se ve ni siquiera la ramificación o sea que la alineación es muy muy poca entre estos dos grupos mientras que crisis con económico entonces son dos grupos dos familias que están muy conectadas muy 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 juntitas entonces todo esto el color la distancia que hay entre cada grupo el grosor de la ramificación el tamaño del halo todo eso son elementos que debemos nosotros fijarnos y centrarnos como investigadores para poder hacer la actual interpretación y el análisis de la gráfica por eso les decía que aquí el papel del investigador continúa siendo súper importantísimo porque somos nosotros quienes miramos para estos gráficos y estos resultados que nos aloja el IRAMT y los que interpretamos esos gráficos y esos resultados eso por sí solo si nosotros cogemos esto por sí solo eso no significará nada en un informe final de la investigación en un artículo científico el gráfico por sí solo pues no significa mucho entonces necesita nuestra interpretación y nuestro análisis podemos continuar aquí tenemos entonces también otros dos ejemplos aquí al lado izquierdo tenemos el árbol jerárquico ya con colores en el ejemplo anterior vimos el árbol jerárquico en blanco y negro aquí lo vemos con colores miren que aparecen muchísimas palabras alrededor de la palabra no la ventaja de la muerte es que nosotros podemos limpiar hacer limpieza de esos gráficos eliminar las palabras irrelevantes que nosotros investigadores consideramos irrelevantes para el análisis de los resultados entonces aquí por ejemplo la palabra no pues la palabra no dependiendo del fenómeno que estamos estudiando puede que signifique mucho como puede que signifique nada que sea solamente como un término una palabra y así sucesivamente con varias otras palabras que podemos encontrar en los análisis del ámbito entonces para que se vea un poco más limpio el gráfico con palabras más relevantes más importantes que nosotros consideramos para nuestra investigación esto se puede intervenir el gráfico se puede limpiar por eso nosotros tenemos esa opción antes de cuando se nos abre la ventana de elegir los parámetros del gráfico así podemos pues como mover esas posibilidades y acá al lado derecho tenemos entonces ya el gráfico en halo que agrupa por familias en color y la misma la misma la misma información podemos continuar en el siguiente ahí pasamos en la siguiente diapositiva a otro tipo de análisis es el análisis de nube de palabras podemos en la podemos pasar a la siguiente diapositiva por favor sigue por favor entonces vamos a agotar un poco el análisis de nube de palabras la nube de palabras muestra un conjunto de palabras también agrupadas esta es muy común porque es muy utilizada por los publicistas en cuestión de publicidad y mercadero yo por lo menos la veo mucho en las propagandas en varias en varias en varias en muchas en muchos medios de comunicación entonces agrupa también las palabras y las organiza y las estructura en un formato de nube las palabras son presentadas con tamaños diferentes también aquí también el tamaño depende del grado de importancia que Miramutek le dio en el análisis a ese corpus textual o sea las palabras más grandes son aquellas que tienen mayor importancia y las más pequeñas son aquellas consideradas con menor importancia por Miramutek a partir del indicador de frecuencia que es el indicador de frecuencia el número de veces que aparece esa palabra en todo el corpus es el análisis es el xical más simple no es común que las investigaciones científicas investigaciones cualitativas en enfermedad y en investigación científica como tal sea utilizada este tipo de análisis porque como aquí está escrito es un poco más simple el análisis más simple de todos es muy llamativo es gráfico sí eso sí pero es la más simple entonces pues no arroja mucho como mucha mucha información solamente agrupar en una nube las palabras por su grado de familiaridad por la número de frecuencia número de veces en que apareció y las destaca en las palabras más grandes las más frecuentes o sea las más importantes y en más pequeño el tamaño más pequeño el número de palabras que aparecieron con menos frecuencia y que la gente consideró de menor importancia sí podemos seguir es una visualización es una visualización rápida del contenido que tiene el corpus igual que con los otros tipos de análisis se abre una cuando seleccionamos este análisis aparece la ventana donde nosotros podemos escoger los parámetros de cuántas palabras queremos que aparezcan en la nube entonces cuánto es el número el número más cuando habla aquí número máximo de formas es el número máximo de palabras que queremos que aparezcan en la nube si queremos que aparezcan muchas bueno va a depender sí tamaño de texto color todo eso lo podemos formatar aquí si queremos que se abra negro si tenga colorcito para que sea más llamativo pues eso ya vamos a seleccionar aquí en la ventana para escoger los parámetros las imágenes se pueden exportar y eso es algo muy importante no solamente en este tipo de análisis sino también en el CHD y también en el análisis de similitud igual que en nube de palabras las imágenes ellas quedan automáticamente guardadas en la carpeta porque inmediatamente cuando nosotros instalamos el Viramutec en nuestro computador se crea una carpeta en nuestro computador en donde se van a guardar todos los análisis que hagamos en el Viramutec y cada análisis va a tener su propia carpeta entonces si te hice un análisis de similitud se va a crear su propia carpeta y va a contener los gráficos y los análisis que se hicieron en CHD va a tener su propia carpeta entonces así cada carpeta va a quedar con el análisis las gráficas guardadas también se pueden descargar en formato de imagen las imágenes eso también es algo algo importante algo muy importante con el análisis de nube de palabras es que si nosotros generamos el análisis n veces al mismo corpus si yo trabajo con el mismo corpus y le doy varias veces en diferentes momentos análisis de nube de palabras cada vez la nube va a ser diferente la ubicación de las palabras va a ser diferente va a ser diferente el gráfico puede ser en círculo puede ser en forma bueno en diferentes formas va a ser diferente pero siempre las palabras en destaque se van a mantener independientemente de cuántas veces leímos análisis de nube de palabras a nuestro corpus independientemente del número de veces que nuestro corpus se ha analizado con este tipo de análisis aunque el gráfico varíe aunque los colores varíen aunque el número de palabras varíen aunque la ubicación de las palabras que antes aparecían arriba pueden aparecer abajo en el siguiente análisis o que aparecían en horizontal pueden aparecer después en vertical eso puede variar pero siempre las palabras en destaque se mantendrán en destaque que ese fue el análisis pues como sustancial que hizo elante podemos continuar entonces aquí hay un ejemplo un ejemplo de una nube de palabras como podemos ver hay palabras en vertical en horizontal unas más grandes que otras en tamaño mediano también depende del investigador pues con qué ojo mira ese gráfico y cómo lo interpreta podemos continuar aquí algo que quiero rescatar con esta diapositiva es lo que ya les venía diciendo cómo nosotros podemos intervenir o definir los parámetros de la imagen si nosotros no ponemos un límite de palabras o de formas en la formatación y la ventana que se nos abre inicialmente nos sale una imagen como la de la izquierda por ejemplo con todas las palabras que el agente identificó y pues la cantidad que el identificó pero si nosotros colocamos los parámetros de cuantas palabras máximo cuáles palabras sí cuáles no entonces ya se limpia un poco el gráfico y va a ser un poco más claro se va a ver un poco mejor vamos a tener un poco más de una mayor comprensión de lo que el gráfico nos quiere mostrar ¿sí? nos dimos pusimos los parámetros inicialmente y pusimos que máxima 500 palabras y cuando le debimos analizarnos a lo que el gráfico todavía no se entiende nada porque tiene un montón de palabras allá relluscadas que no se logra diferenciar qué es lo que quiere decir cada palabra podemos regresar a los parámetros y volver a formatar entonces ya coloco máximo 200 palabras desde 500 puedo reducir a 200 o a 100 y volver a generar el análisis y le genera una nueva nube como ya les dije que puede cambiar en su formatación pero ya va a ser una imagen un poco más clara con imágenes más palabras más precisas y que va a ser de mejor visualización pero siempre podemos si le damos ok al análisis podemos regresar para cambiar los parámetros para mejorar el gráfico y volverle a dar ok al análisis entonces se puede hacer innumeras veces no hay un límite para realizar este tipo de análisis podemos continuar entonces para ir finalizando algunas observaciones que es importante que tengamos en cuenta en los tres análisis presentados que fue de clasificación jerárquica descendiente análisis de similitud y nube de palabras el investigador puede limpiar el gráfico puede eliminar de la lista las formas o las palabras que considera que no son pertinentes o que tienen una frecuencia muy mínima o sea que no son tan relevantes en el corpus todos los resultados y los gráficos de los análisis están localizados dentro de la carpeta ¿sí? como les dije se descargan automáticamente se crean automáticamente carpetas en nuestro computador con el nombre de cada tipo de análisis se van a quedar cargadas y guardadas los análisis que hagamos podemos continuar el software Iramotec viene en francés automáticamente entonces es importante que cuando hagamos la instalación seleccionemos como primera medida el idioma que nosotros mejor dominemos se puede escoger un idioma diferente allí entre los idiomas está español es muy importante que recordemos definir los parámetros comunes antes de cada análisis recuerde que cuando seleccionamos un análisis se nos abre inmediatamente una ventana donde nosotros seleccionamos bajo qué parámetros queremos que ese análisis se haga ¿sí? entonces es importante observar esos parámetros y modificarlos de acuerdo a la necesidad de nuestra investigación podemos continuar ¿qué beneficios tiene el uso del Iramotec? y en general pues del uso del software bueno en este caso el Iramotec nos brinda a nosotros un mayor rigor metodológico en la producción de investigaciones cualitativas en la enfermedad esto provoca que nuestros artículos cualitativos cuando utilizamos una herramienta tecnológica que nos auxilie en el análisis pues va a tener un mayor grado de aceptación en las revistas científicas diferentes tipos de análisis vimos que se pueden hacer cinco tipos de análisis es cuestión de que nosotros definamos como investigador cuál de esos análisis nos brinda a nosotros mejores pues como es más idóneo para nuestra investigación nos brinda a nosotros una optimización de la organización de los datos imagínense nosotros analizando 40 entrevistas cada una que fueron dos horas de dos horas hora y media de grabación nos enloquecemos ¿cierto? con ese volumen tan grande de texto entonces nos ayuda a optimizar la organización de los datos es de manejo simple y comprensible solamente cuestión de organizar bien el corpus y aprender a manejar de los parámetros a cada análisis pero cuando ya le cogemos como la práctica ya lo hacemos como en modo automático que tiene elementos gráficos y eso apoya muchísimo las gráficas que se generan el arco la nube la clasificación jerárquica entonces todos esos elementos gráficos que son llamativos para los lectores también y que facilitan la comprensión de la organización de los resultados y que es un software gratuito de libre acceso no hay que pagar membresía cada uno lo puede instalar en su computador sin ningún problema es solo ubicar en internet el link Iramutex software R en su última versión y descargarlo sin ningún problema sin tener que pagar ninguna licencia ni ninguna membresía no se les va a vencer lo pueden tener ahí en su computador el tiempo que ustedes lo deseen podemos continuar así como mencionamos los beneficios las ventajas pues también hay que mencionar las limitaciones porque también las hay entonces ¿qué limitaciones tiene el uso de Iramutex? primero que se necesita aprender a manejar ¿cierto? y no solamente que el investigador aprenda manejando para producir los análisis sino que también los lectores las personas que consumen los estudios publicados donde se hayan utilizado Iramutex pues se requiere como un cierto grado de familiaridad con el software entonces es importante tener como ese conocimiento previo del software y que todavía y desafortunadamente la divulgación académica donde se empleen este tipo de software es muy insigente entonces se necesita que haya mayor divulgación académica utilizando el software como herramienta para el análisis porque por ejemplo aquí en Colombia es muy escasa cuando yo me he hecho búsquedas desde estudios realizados y publicados aquí en Colombia que hayan utilizado un software para el análisis de datos cualitativos pues solo un poco si Iramutex pues yo diría que ninguno porque todavía no es como el gran conocimiento si lo sabe son muy escasos entonces la necesidad de que nosotros ahora conociendo el software que es gratuito podamos como acercarnos más a él y empecemos a utilizarlo en nuestras investigaciones para que nuestras futuras producciones científicas nuestros futuros artículos ya puedan contar con esa herramienta tecnológica como apoyo en el análisis de los datos cualitativos así nuestros artículos puedan tener mayor probabilidad de ser aceptados en las revistas científicas podemos continuar algo muy importante que yo quería aclarar aquí es que no importa el número y aquí ya acabamos no importa el número de entrevistas que yo realice yo puedo analizar en Iramutex una sola entrevista con un solo participante por ejemplo si yo voy a hablar de un estudio de caso en que solamente tuve un participante va a depender mucho de la habilidad que tenga el investigador para desarrollar esa entrevista con un solo participante yo puedo tener una entrevista de una hora y media dos horas y pues eso nos va a generar un gran volumen también de datos de texto entonces depende de la habilidad que tenga el investigador para desarrollar la recolección de los datos en el momento en el momento de la entrevista individual de la entrevista depende mucho de la habilidad que tenga el investigador como hay entrevistas que yo puedo tener 15 entrevistas 10 entrevistas pero la entrevista duró 15 minutos donde es pregunta respuesta y la respuesta es de una línea un renglón entonces son entrevistas poco productivas que más parecen un cuestionario en lugar de una entrevista entonces por eso digo que la riqueza de los datos no está en el número de participantes sino que está dada por la calidad de la entrevista que nosotros generemos la dinámica que generamos durante ese momento ¿sí? por ejemplo cuando vamos a hacer una pregunta es muy muy diferente de nosotros preguntar o no es lo mismo de nosotros preguntar ¿qué piensas sobre tal cosa? la persona puede decir no pues yo no pienso nada o quedarse en silencio diferente es la si empleáramos otra forma de preguntar cuéntenme un poco más sobre esto relátenme sobre esto háblenme un poco más sobre tal asunto entonces inclusive la forma como nosotros preguntamos en la entrevista puede influenciar muchísimo en el volumen de datos que vamos a generar como les dije podemos utilizar ir a una sola entrevista si la entrevista es sustancial es profunda y nos generó datos suficientes ¿sí? entonces eso es algo que quería resaltar y listo entonces yo creo que no siendo más dejamos hasta ahí faltaría la parte práctica pero como lo dije eso requiere de un tiempo un tiempo aparte de instalación y enseñar como el manejo de la aplicación ya en la vida real entonces espero pues que haya sido de utilidad de provecho y bueno muchísimas gracias a todos no se te escucha en la hola no no te estamos escuchando bueno espero que hayan mientras hay una logra conectarse allí espero que las personas que tengan preguntas hayan podido escribir su pregunta en el chat o no sé cómo funciona aquí la cuestión de las preguntas doctora Lina tranquila yo aquí ya le estoy estoy ya consolidando y entonces queremos darle muchas gracias mientras logramos Edna la voy a poner entendemos que por todo el tema tecnológico a veces nos pasan estas cosas ¿no? pero ya mismo la vamos a poner en una llamada de WhatsApp mientras tanto les voy comentando le voy comentando que hay muchas felicitaciones muchos saludos nos saludan desde la Patagonia Argentina nos saludan desde México Ecuador Salta Argentina desde San Luis Argentina Ciudad de México Popayán Perú quiero me voy a permitir mientras conectamos con Edna me voy a permitir leer algunas de las Edna ya te estoy contactando aquí por tu WhatsApp para que nos escuche para que te podamos escuchar ¿vale? mientras no se escucha mejor ahí te estoy escuchando te voy a poner en el micrófono para que hagas el cierre y posteriormente poder continuar con las con las apreciaciones de nuestros participantes y con tu y con las preguntas Juli pues muchísimas gracias para nosotros es un honor que la doctora Lina nos acompañará al día de hoy y nos da una reflexión definitivamente con este software es una herramienta que nos ayuda a los investigadores a avanzar la investigación cualitativa no es que el software realice el análisis por nosotros es declarar que el investigador sigue haciendo las categorías generando estos estos aportes y liderando lo que son las investigaciones cualitativas es para agradecer realmente este espacio quería darle pues la la oportunidad que nos ayudará con las preguntas y voy a tratar de solucionar el nuevo pues con el software ya regresa mientras Edna se reintegra ahora sí continuamos con las intervenciones de nuestros participantes a quienes agradecemos en este momento somos 208 personas conectadas y les agradecemos muchísimo su presencia en este evento que hasta ahora empieza definitivamente doctora Lina esto va a estar súper interesante yo sé que usted va a estar aquí mejor dicho también muy pendiente de lo que se viene en este en este maravilloso taller definitivamente bien nos están saludando y nos saludan desde Ciudad de México nuevamente permítame en un segundo ok para las personas que tienen dudas de que si este taller va a quedar publicado les confirmo que esto va a quedar posteriormente grabado y subido en la plataforma de YouTube inicialmente en la página de Growing Up en el canal de Growing Up y posteriormente probablemente en la Uniquindío y en la Fundación Universitaria del Área Andina Sede Pereira listo entonces para las personas que tenían esas dudas si efectivamente vamos a tener la posibilidad de contar con esta grabación entonces me permito leer de Gabriela Vázquez buenas tardes saludos desde Milagro Ecuador agradezco por permitir participar en estos seminarios con excelentes temáticas y conferencistas de alto nivel y te agradecemos a ti tu presencia por estar acá y por acompañar esta temática excelente ponencia de Carlos Alberto Catalán saludos desde Argentina y para las personas que tuvieron inconvenientes con el registro también de la asistencia en el link es muy importante que sepan que también entregamos un número de WhatsApp donde les pueden facilitar el link para que estén tranquilos en relación a esta observación bien buenas noches debo agradecer a los organizadores del evento por cierto muy interesante a todos aquellos de la logística que han logrado la efectividad del mismo gracias Guadalupe por este comentario agradezco a las organizadoras por este taller tan interesante me gustaría saber si se puede acceder al video de las conferencias que ya les he estado compartiendo efectivamente la forma en la cual podemos acceder tenemos un par de preguntas doctora dos preguntas en esta primera etapa en el corpus ya no se coloca la intervención del investigador sino solamente las respuestas del entrevistado creo que entiendo que esa es la primera parte de la pregunta la otra parte nos dice entonces se transcribe de corrido o hay que hacer una separación entre respuesta y respuesta del participante bueno muy interesante la pregunta si ya no se coloca no se ya no nunca se ha colocado en el corpus de ir a muté las intervenciones del entrevistado porque lo que queremos analizar es que lo que nos dijo el participante entonces nuestros comentarios nuestra pregunta como investigadores sobran porque eso no lo vamos a analizar entonces en el corpus no se puede no se debe colocar las intervenciones y las preguntas que hace el investigador y efectivamente se debe generar un solo como ustedes lo pudieron ver en el ejemplo que yo les mostré de mi corpus de mi tesis doctoral es prácticamente en un solo párrafo o sea es un texto seguido claramente con mucho cuidado en los signos de puntuación si se deben de cuando se termina una idea colocar el signo final el punto seguido la coma el punto y coma que nos indique si una idea continúa si una idea terminó si una idea se complementa eso debemos de tenerlo con cuidado en la elaboración del corpus pero entonces ya no se separan entre párrafos o sea si la respuesta de un participante la dividimos en la transcripción tradicional en dos tres párrafos no en el corpus todo va a estar en un mismo párrafo cada texto en un mismo párrafo con el cuidado debido de los signos de puntuación ya diferente es cuando vamos a cambiar de texto vamos a cambiar de entrevista que ahí si se hace un espacio entre un párrafo y el otro porque debemos colocar la línea de comando que es la que identificará el siguiente texto o la siguiente entrevista no sé si responde a la pregunta ya revisaremos si hay algún comentario doctora la otra pregunta es si los códigos se colocan todos al inicio de cada entrevista o es por párrafos dentro del texto los códigos en la línea de comando eso es como el nombre lo dice es la línea de comando interpreto que los códigos están haciendo referencia a las variables entonces previamente el investigador los investigadores definen cómo van a medir esas posibilidades dentro de la variable si mi variable es sexo qué opciones de respuesta pueden estar masculino femenino u otro entonces a femenino le asigno el código 1 por ejemplo a masculino el código 2 a otro el código 3 y así sucesivamente con todas las variables que vayamos a utilizar dentro de una línea de comando ya una vez definidas esas mediciones de cada variable con su respectivo código ahí si lo colocamos es en la línea de comando una forma que yo les mostré en la diapositiva con asterisco sexo guión bajo 1 por ejemplo si esa entrevista o ese texto hace referencia a un participante de sexo femenino porque yo previamente con un investigador ahora dije que también yo lo iba a codificar con el número 1 les coloco este disco sexo guión bajo 1 y así sucesivamente con cada una de las variables esa codificación no va en el corpus como en el interior del párramo o en el interior del texto como tal sino solamente en la línea de comando perfecto esta pregunta anteriormente de Jessy Guarate la siguiente pregunta de Mariana Esperanza Guadalupe si al realizar el corpus me olvidé de programar algún dato ¿se puede volver a programar? Exactamente sí siempre tenemos la posibilidad de regresarnos y corregir el corpus como yo les dije en mi experiencia cuando inicié mi contacto con el Iramutec yo cometí muchos errores en la construcción del corpus entonces cada vez que me iba yo creía que ya el corpus estaba listo y me iba a hacer el análisis CHD y le daba avanzar entonces me daba a nivel de porcentaje de aprovechamiento del 30% o me daba error entonces siempre hay la posibilidad de volver a revisar el corpus mirar en qué se falló mejorarlo y volver a hacer el análisis no hay un límite o no hay restricciones para que podamos hacer el análisis con un mismo corpus siempre se puede realizar para poderlo revisar perfecto más felicitaciones doctora dice de María Belén Terugui muchas gracias de Jaycee excelente su participación gracias muchos agradecimientos de Carmita Cepeda excelente ponencia de Laura Martínez felicitaciones desde Perú saludos desde Chiapas desde Arequipa tenemos aquí muchas gracias esta herramienta se puede utilizar en estudios cuantitativos es una pregunta de Jackie Catherine Sánchez una pregunta muy interesante si nosotros realizamos estudios mixtos se puede utilizar en qué estudios se puede utilizar irán usted cuando vayamos a hacer análisis textual en estudios cuantitativos no se generan predominantemente datos textuales sino que son datos numéricos predominantemente entonces realmente el uso en el que mejor se puede aprovechar el software es en investigaciones 100% cualitativas o investigaciones con metodologías mixtas si hay texto si hay texto en los resultados en esta investigación se puede utilizar el irán usted muy bien también nos pregunta Leticia Reina el programa que recomienda decía que tiene acceso libre pero hay algún límite para el número de datos o entrevistas no sé si lo mencionó no no hay límite de entrevistas los autores que el creador del software y los autores que han adaptado el software a nuestras versiones en Latinoamérica recomiendan que se utilicen de 20 a 30 textos o sea de 20 a 30 entrevistas en el corpus pero se ha visto ya la publicación de estudios donde se ha utilizado y se ha utilizado con mucho menos de 20 con 10 5 como les decía ahora hasta con una sola entrevista se puede utilizar siempre y cuando el volumen de texto gerenciado en esa entrevista pues sea sea sustancial o también se pueden realizar se ha visto evidencias donde se ha utilizado el Iramutec con más de 30 entrevistas con 40 50 entrevistas entonces no hay un mínimo ni un máximo como regla de oro se recomienda entre 20 y 30 entrevistas pero se puede menos que eso o más que eso nos sugieren que podríamos hacer un taller para el manejo de esta herramienta muchas gracias estaremos atentos a todas estas sugerencias que creo que la doctora lo mencionó sería una parte de ver esto nos da para una clase más larga claro esto es solamente el inicio solamente es pasar por encima y ya más adelante la doctora nos contaré y tendremos otra oportunidad bien tenemos acá reiterar doctora como hacen para descargar yo sé que usted lo explicó en la presentación pero nos hacen la pregunta nuevamente reiterar por dónde pueden hacer la descarga del software listo en google no sé yo puedo compartir pantalla o no o si no yo lo menciono aquí en google en internet en el buscador que nosotros estemos utilizando solamente escribir allí en la barra en la barra del buscador descargar y la 2 que es la versión más actual del R y pues claro está que entre más actualizada sea la versión que descarguemos pues las bases y los gráficos y los cálculos estadísticos van a ser más actualizados y más amplios entonces es solo colocar allí en el buscador descargar el tipo de sistema operativo que tiene nuestro computador porque hay un link para descargarlo en windows hay un link para descargarlo en mac en sos un link para descargarlo en linux entonces es solo seleccionar esos pormenores y seguir los pasos que nos va dando la misma instalación bien tenemos un comentario muy muy bonito Rosemary Chambi Mamani excelente aporte a la investigación de enfermería tengo ideas de investigación en gestión del riesgo de desastres y enfocar la percepción de la población desde una investigación cualitativa con el conocimiento de este software nos ha apartado bastante muchas gracias también tenemos una felicitación de Herminia Macías felicitaciones a la doctora Lina y al equipo organizador realmente es difícil tener acceso a esta información de herramientas cualitativas en la investigación de enfermería muchas gracias desde Monterrey México muy bien todos son muchos agradecimientos vamos a ver si hay alguna otra pregunta mientras Juli nos mira las otras preguntas yo quiero agradecerle también a nuestras universidades en Colombia que tenemos asistentes de la UPTC de Tuja FUCS de Bogotá del área andina de Unicauca Universidad Mariana de Pasto Universidad del Jinguío todos ustedes también hacen parte de este crecimiento de esta investigación que queremos hacer cultura investigativa en Colombia para comenzar a investigar y a publicar lo que investigamos entonces sean todos bienvenidos y gracias por asistir a este la primera sesión de nuestro taller de capacitación e innovación en enfermería recuerden que tenemos más talleres son cuatro talleres durante el semestre el próximo taller será el día 3 de perdón 7 de octubre 6 de la tarde donde tendremos a la doctora Natalia Ramírez Girón de la Universidad de las Américas de Américas de Puebla México y ella nos va a hablar sobre cómo evitar el error tipo 3 en una investigación cuantitativa entonces todos son bienvenidos y completamente invitados vamos a colocar ahorita en el chat el link para que puedan inscribirse y lo mismo van a recibir el link de descripción a sus correos para el día de la capacitación de igual manera son todos invitados a este también evento organizado por Ruben A Foundation Fundación Universitaria de la Arandina y Guiab de la Universidad del Quindío nuestro Imposo Internacional Virtual de Enfermería en Atención Primaria en Salud desafíos de los profesionales de enfermería en el cuidado integral de atención primaria en salud este evento va a tener conferencistas de Brasil Colombia Argentina España México y va a tener dos sesiones nuestra primera sesión va a ser el día 25 de septiembre nuestra segunda sesión será el 2 de octubre las dos sesiones serán entre el horario de 8 a 12 del día hora Colombia tiene no tiene ningún costo se certifica la asistencia el 90% del simposio y todos son cordialmente bienvenidos a hablar de estos desafíos de los profesionales de enfermería en el cuidado integral de atención primaria recuerden que hay un formulario que se está colocando en el chat para que podamos mirar la asistencia y si no logran asistir nos logran ver el formulario también estamos dando respuesta con un número de WhatsApp pueden escribir ese número WhatsApp para compartirles el link de esa manera pues como plan B si no quedó muy claro sobre los links las sesiones todo nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook o escribirnos a nuestro correo de guía para generar más conocimientos si tienen dudas o preguntas especiales para la profesora Lina la profesora Lina perfectamente puede dar respuesta a ellas no hay ningún inconveniente nosotros comunicamos con ellas para darle respuesta si hay algunas de las que no haya quedado muy claras pueden escribirnos a nuestro correo e-mail por eso lo estamos compartiendo Julie bueno muchas felicitaciones tengo que decir que esto ha sido todo un éxito y de verdad les agradecemos a nuestros participantes estar aquí tan atentos y que esta información haya sido tan nutritiva para este momento profesional que están viviendo una última pregunta ¿existirá un manual o más información sobre el manejo de Iramuté? claro que sí existen muchos en diferentes idiomas en inglés en portugués en español creo que el español fue adaptado apenas hace poco en el 2016 por Argentina una universidad en Argentina específicamente existe de hecho se pueden descargar son de libre acceso también en Google aparece en el buscador que utilicemos aparece el manual para instalación y manejo de Iramuté manual Iramuté ahí ustedes colocando esas dos palabras claves aparecen una cantidad infinita en todos sus idiomas sí señora aparecen tenemos manuales y guías en YouTube también encuentran tutoriales de cómo descargarlo cómo utilizar cómo hacer cada uno de los análisis es muy interesante porque ya hay bastante material y qué pena que no lo utilicemos cuando ya hay bastante material publicado con relación al SOPA sí hay perfecto por mi lado ya no tenemos más preguntas como les menciono de todos los lugares que se conectaron hoy muchas felicitaciones y doctora Lina muchas felicitaciones muchas gracias por estar aquí Edna todo tuyo muchas gracias a ustedes pues nosotros agradecemos a estos 191 asistentes aún con nosotros realmente para nosotros es un placer compartir con ustedes los conocimientos de nuestros expertos creando investigación ayudando a estos enfermeros que quieren saber un poco más sobre investigación tanto cuántico como cualitativo pues esta es la razón de nuestros talleres todos vamos a todos estamos en continuo aprendizaje y realmente para nosotros es importante como grupo de atención primaria generar estas redes de colaboración con nuestros compañeros Gruber Fundación Ariandina Fundación de la Ariandina generando estos talleres de aprendizaje continuo de nuevo de nuevo les recuerdo la parte del formulario en el chat estamos divulgando la formulario si no lo logran hacer está comunicando un número WhatsApp para poder compartirlo de esa manera que no sabemos muy bien qué conflictos algunas personas tuvieron pero igual estamos dándole solución para poder tener la asistencia se va a certificar este taller con la asistencia de tres de los cuatro talleres los cuales vamos a entregar no siendo más les mando un abrazo a la distancia yo me encuentro en Brasil y definitivamente para mí es un placer que esta oportunidad de la pandemia nos une un poco más y nos genera este tipo de espacios realmente son todos bienvenidos y gracias por ser parte de este aprendizaje junto al grupo de investigación y atención primaria en salud de la Universidad del Quindío Colombia un abrazo para todos y próximamente nos volvemos en contra